Convocaron finalmente a los docentes, se sabe que la convocatoria es para el lunes, ¿qué expectativas hay? Y las expectativas son que podamos, con el diálogo, volver todos a las aulas, tener un año que podamos aprovechar plenamente, y que alcancemos un acuerdo como lo hemos hecho el año pasado, que nos ha permitido desarrollar las tareas de la mejor manera, y tener un salario con poder adquisitivo, con poder adquisitivo real. Las expectativas son buenas, creemos que hemos mejorado aún más la buena propuesta que se tenía, y esperemos poder tener el acompañamiento, no para el gobierno, el acompañamiento para toda la comunidad que tiene las expectativas de que este año podamos tener un año de pleno aprovechamiento, de recuperación, de muchas instancias que el año pasado, con pandemia, en buena parte del ciclo escolar, no lo hemos tenido. No estamos conformes con lo que se pudo hacer el año pasado, con los pocos días de clases, lo que queremos es que haya mucho más, y que este año se puedan aprovechar plenamente. Y a eso necesitamos la colaboración de todos, de los docentes, la mejor predisposición de los padres, y obviamente el deseo de todos los alumnos de tener un año que pueda rendirnos a todos de la mejor manera. Creo que se lo merece la comunidad educativa en su conjunto, y el esfuerzo que se hace tiene esa dirección.